Las alertas meteorológicas, estimado amigo, tienen un significado y pueden servir para que la gente efectivamente evite los daños. Miren lo que pasó en el Departamento de Misiones, para ser exactos, en Villa Florida, donde un temporal, que estaba anunciado, derribó tres antenas de la frecuencia policial, árboles, columnas de la ANDE, una cantidad de daños materiales a su paso por esa villa de veraneo. Miren el material. Realmente impresionante fue el viento, por estas plantas de un talle. Villa Florida, Departamento de Misiones, no se salvó del paso del violento temporal de lunes. El viento llegó, pero de repente, a todo el mundo le derroba sorpresa. En forma de una carnada. En forma de una carnada. Las fuertes ráfagas de viento, descritas por los pobladores como una especie de tornado, derribó tres antenas de radio de la Policía Nacional, que cayeron sobre la ayudantía de la comisaría décima de esta ciudad. También se reportó la caída de árboles y la interrupción de la energía eléctrica. El temporal también pasó por encarnación, dejó también destrozos, barrios a oscuras y, por supuesto, daños materiales. Un fuerte temporal golpeó la ciudad de Encarnación en la tarde de este lunes. La tormenta eléctrica no duró mucho, pero bastó para inundar las calles. Además, la potencia de la lluvia también forzaba a los automovilistas a detener la marcha y encostarse en los caminos, recrudeciendo el tráfico vehicular. Las fuertes ráfagas de viento derribaron los árboles y también tendidos eléctricos, dejando a varias comunidades a oscuras.